¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Nuevas operaciones encubiertas están aquí, así que vamos a ver cuáles son las siguientes misiones que tenemos disponibles. Veamos, aquí están las misiones, operaciones encubiertas. Establece un enlace ascendente con un dispositivo de cero construcción en alguna de estas zonas. Así que vamos a buscar una partidita, vamos a estas zonas y vamos a ver cuál es la misión que nos espera. Bueno, en este caso vamos a intentar venir aquí a la cerradera abandonada y sale que en este punto se encuentra nuestra ubicación. Vamos a buscar exactamente dónde es que se va a activar esto. Vean, aquí es, agarramos el arma. Es aquí. Ok, vemos de qué se trata la misión que tenemos que hacer. Nos cerrará una información comprometida en puestos remontos de la OI. Aquí al lado tenemos uno, así que vamos a intentar ir acá al lado. Ah, no soy el único. A ver, veamos aquí. Ese es uno. Vámonos. No queremos pelea. Ah, que sí. Sí queremos pelea, sí queremos pelea. Ok, bienvenidos a la segunda ubicación. A ver, es acá abajo. Es aquí. Gracias por recorrer. Ah, ahí está. Manarín ha sido reasignado a su misión anterior. Aprender a conducir. ¿Qué? ¿Por qué? No olvídalo. Estaré en contacto. Les enseño la ubicación. Es aquí. Con eso tendremos nuestra misión. Como ven, ya digamos, dos misiones de las operaciones encubiertas. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.